Un burro ha sorprendido a propios y extraños debido a que cayó del tejado de una pequeña vivienda, asustando por consiguiente a los miembros de la familia que habitan en la misma obviamente porque jamás imaginaron que algo así pudiera suceder. De acuerdo con un vídeo compartido por medio de las redes sociales, se puede observar cómo un burro se encuentra luchando por sobrevivir en el tejado de una casa en Cajaceiras, Brasil, gracias a que se atoró en el mismo rompiendo parte del mismo. El burro poco a poco se fue llenado de habilidad para salir ileso del tejado, pues se encontraba atorado a unos dos metros de altura, por lo que una caída de golpe pudo haberlo fracturado de alguna de sus extremidades o incluso haberlo matado. Hasta el momento, la familia no sabe cómo es que un burro pudo haber caminado por el techo de su casa para posteriormente caer y romper todo el tejado de madera que protegía a las personas. Rápidamente llegaron los bomberos al lugar para recoger al animal y llevarlo con las autoridades correspondientes, puesto que al sentirse en un lugar extraño pudo atacar a alguna persona. Muchos son los que suponen que el animal originalmente se encontraba en una ladera situada junto a la vivienda y al perder el equilibrio se estrelló con el tejado, sin embargo, eso es sólo una teoría, pues no se tiene una explicación concreta. ¡Gracias! ¡Gracias!